La familia es la institución que debe garantizar la satisfacción de necesidades psicológicas de niñas, niños y adultos, y de gran importancia para la socialización de los menores. Mirna Hernández Curiel, cofundadora de la Sala de Juegos Nahui, un espacio alternativo de convivencia padres e hijos, comenta de esta relación y la importancia de revalorar los juegos. Regresarle como la importancia al juego en la infancia, no solamente como una actividad de ocio, sino en realidad como una actividad que nos complementa en nuestro desarrollo de forma bastante completa. La formación de padres y cuidadores de niños entre 0 y 6 años, periodo clave en la vida de toda persona, es fundamental para promover un desarrollo integral en el menor. Generamos actividades también artísticas o creativas, en ese sentido no buscamos la formación de niños como artistas, sino más bien buscamos la sensibilización de las personas, de las familias, y rescatar como también esta importancia que tienen los primeros años de vida. El cuento es una actividad de estimulación a la lectura, señala Alejandra Guadarrama, promotora cultural. Contar historias a los niños siempre les va a abrir otros horizontes, y desde que son muy pequeñitos, como ahorita que son de primera infancia, pues los va familiarizando con la sonoridad y con el ritmo de las palabras. Entonces, es bien importante tanto para su desarrollo del lenguaje, como para el desarrollo de su imaginación. La participación directa de padres en programas de atención temprana incide positivamente en el desarrollo de las habilidades parentales relacionadas con el rol y desempeño de ser padres. No existe mejor recurso invertido que aquel que se destina a la prevención y protección de la primera infancia. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!